Volvemos este domingo 21, Día del Padre, con una nueva apertura en el paseo, al 50%, así que vamos a tener 110 expositores que van a estar divididos entre las 4 instituciones que siempre conformamos el paseo y un porcentaje de la municipalidad también. ¿Cómo se han distribuido? ¿De qué forma o bajo qué esquema van a estar allí en la zona de la costanera? Bueno, veníamos trabajando con la municipalidad y el grupo de artesanos y emprendedores de Costa Negra en base a los protocolos que venían exigiendo la municipalidad, y vamos a estar con una separación de 2 metros entre puestos y puestos, y obviamente con mascarilla, alcohol en gel, todo lo que exige el protocolo. ¿Es un paso adelante para ustedes ante esta situación de pandemia que obviamente no pudieron ir más allí en la costanera? Sí, sí, obviamente que sí. Nosotros en marzo quedó toda la gente del Paseo Costanera, que para muchos de ellos es el único ingreso y el único sustento que tiene de la familia y la única vidriera que pueden tener sin trabajar. Es por eso que nosotros habíamos implementado después, desde la página de la Cámara, la plataforma de la feria virtual, donde bueno, para muchos les solventó la solución y para otros no les generó mucho movimiento. Pero bueno, fue una alternativa para que podamos apaliar esta situación. Y la verdad que estamos muy contentos. Esperemos que obviamente los niveles se sigan manteniendo, que no haya contagio, que no haya circulación del virus. Así que estamos ansiosos de empezar y ver cómo va evolucionando esto. Tenemos unos horarios que van a ser de las 10 de la mañana a las 17 y 30 horas, porque para las 18 horas control de la municipalidad quiere que la zona quede despejada. Así que la disposición de los puestos medianamente van a estar como lo veníamos realizando, pero hacia adentro unos 5 metros retirados de la vereda para que tenga más espacio, más amplitud, para que haya el aislamiento social correspondiente. Y así que invitamos a todos aquellos santafesinos y gente de alrededor que quiera visitarnos, que obviamente tengan las medidas del caso con todo lo que establece el protocolo y el distanciamiento social y que, bueno, vayan teniendo un poquito de paciencia porque ahora los puestos no van a poder juntarse 4 o 5 a seleccionar un producto, sino que, bueno, va a haber que hacer una cola, esperar que se lo atienda y así. Como en todos lados. Pero bueno, son los nuevos paradigmas que nos va planteando esta circunstancia.